La Gerencia de Servicios a la Ciudad de la Municipalidad de Guaral pondrá a regir la ordenanza municipal que prohíbe el uso de cabinas de internet privadas a menores de edad. En cuanto al tema de las cabinas de internet, la Gerencia de Fiscalización en coordinación con la Gerencia de Servicios a la Ciudad, los órganos competentes, van a realizar primero una campaña de sensibilización, de dar a conocer los alcances de esta ordenanza 006 del año 2005, en cuanto a las cabinas de internet, para luego hacer la campaña de fiscalización. Inicialmente lo que queremos es que la comunidad y los administradores y los emprendedores conozcan este tema para después realizar el tema de la campaña de fiscalización. En primera instancia la Gerencia realizará todo un trabajo de concientización en la provincia guaralina para luego proceder con el proceso de fiscalización y sanción. O sea, toda la campaña va por un tema de primero sensibilización, comunicación, una vez que terminemos ese periodo de sensibilización, se iniciará el proceso fiscalizado, porque hay que reconocer también que muchas de las cabinas van a tener que adecuarse a esta normatividad ya existente y la cual desconocía, pero también le va a tomar un tiempo. Pero las sanciones sí, mira, ahí te comento, las sanciones de acuerdo a la ordenanza, estamos hablando de 30% de una UIT, estamos hablando de cerca de 1.090 soles aproximadamente, hasta el 100% de una UIT, que es 3.650. Eso es para el caso de una primera vez. Una segunda vez hay una suspensión temporal de 20 a 30 días, y la tercera vez que infringen es la cláusula definitiva. Entonces, este es un tema, que por favor tomen las recomendaciones que se les está dando y para poder, la municipalidad lo que quiere es promover el tema del emprendimiento de los administradores que acá vienen también, pero de acuerdo a la normatividad, que es lo que se busca, y para salvaguardar sobre todo el tema de los niños, los jóvenes que están expuestos a estos contenidos altamente, se puede decir también con pornografía y con temas de violencia, sin ningún tipo de control.